Ayer en The Telegraph os recomiendo una entrevista que le hicieron al agente de Hendrik, ¿vale? Y de verdad, si podéis leerla, hacedlo, hacedlo porque honestamente creo que dice muchas cosas y además muchas cosas que os van a gustar acerca de cómo se cocinó el fichaje, que para mí me parece pues una de esas cosas en las que está el Real Madrid que los demás no nos enteramos prácticamente hasta el final y que sin embargo luego cuando te enteras dices, joder, la verdad es que qué bueno tener esta directiva que tan bien gestiona las cosas, ¿vale? Ayer, por ejemplo, en este caso os he sacado un extracto pero deja realmente un montón de titulares. Dice, el Real Madrid decidió que nunca volvería a perder un talento desde que Neymar fichó por el Barcelona. A ver, aquí todo el mundo tiene que tener claro y en cuenta que el Real Madrid no se metió en el tema de Neymar porque era un tanto oscuro, pero que Neymar estaba fichado para el Real Madrid, eso que no lo dude nadie. Pero precisamente por eso, porque al final se escapó. El Real Madrid lo que no quería era que eso volviera a ocurrir y que un talento tan potente como el de Neymar que ha sido para mí un jugador hipertalentoso pero, a ver, completamente, no voy a decir infraexplotado porque realmente ha sido él el que no ha querido dar más si hubiera tenido otra actitud fuera de los terrenos de juego pero ha sido un talento brutal y Enric es que tiene pinta de talento brutal pero, y Vinicius, exactamente lo mismo. Rodrigo también de otra manera, le falta un poquito más de carácter en mi opinión, pero Rodrigo es otro talento monumental. ¿Me entendéis? Entonces el Real Madrid apostó por eso y precisamente su agente lo que desvelaba era que el Madrid ya no quería entrar en esa guerra de precios que estaba generando la Premier y que prefería mirar a jugadores del estilo de Enric mucho más infradesarrollados todavía o subdesarrollados en el sentido futbolístico que todavía tenían mucho por delante y que podías comprar a mejores precios que luego con Enric, sin embargo, tiraron de chequera también porque, por lo visto, entró el Chelsea de la carrera y fue la hostia pero bueno, que al final ocurrió así y lógicamente todo este tipo de cosas nos gustan ¿Me entendéis? Porque al final te das cuenta de que el Real Madrid se preocupa pero lleva preocupándose por cambiar el modelo de fichajes desde hace una barbaridad de tiempo estamos hablando de 2017-18 cuando se marchó Cristiano hace ya 6 años 6 años o sea, es una cosa tremenda